Hola, hola que tal Hola que tal, bienvenidos a otro video del curso de programación de lenguaje ensamblador Bueno, el día de hoy vamos a tratar uno de los temas que más vamos a también estar utilizando al momento de estar trabajando con nuestros ejercicios Y al momento de estar programando, la cual se trata de la interrupción de ISH, sus funciones Vamos a analizar las funciones más comunes que se utilizan Y la dinámica va a ser la misma, vamos a explicar con algunos ejemplos Y después van a venir ejercicios prácticos Así que bueno, más que nada esta interrupción se dedica al tema de servicios de la pantalla En cuestiones como limpiar pantalla, posicionar el carácter en alguna parte Y ese tipo de cosas que nos ayudan a darle una presentación a nuestro programa Hay más funciones, pero de las que más destacan son estas Así que bueno, vamos de manera rápida, nosotros podemos buscar en internet la interrupción 10H En internet y la primera opción nos vamos a encontrar con esto En la descripción del video igual, ustedes se van a encontrar los links ya directo a las interrupciones Desde que inició el curso se les han dejado esos links Así que bueno, vamos a empezar Vamos a analizar un poquito de manera rápida las funciones El mecanismo es el mismo que por ejemplo en la interrupción 21H Nada más es cuestión de mandarlas a llamar, otorgándoles los parámetros que nos piden Entonces por ejemplo esta para establecer un modo de video básico Pues prácticamente Lo que tenemos que hacer como entrada O bueno, originalmente pues es ponerle al registro H el valor de 0 Y en el registro L establecer uno de los modos de video Que se presentan acá De modo que si nosotros le ponemos el modo 0, 0 Nos va a dar una resolución de 40 por 25 Y con ciertos colores Y aquí nos dice que es lo que soporta Y bueno, aquí si por ejemplo le damos diferentes tipos de modos de video Pues aquí nos va a ofrecer una resolución distinta Por cada uno de ellos Básicamente eso es lo que soportan Y lo que se puede hacer con ellas Soportan gráficos Cuántos colores tienen Y así, nada más es cuestión de indicarle al registro AL Y como nota aquí nos ponen Que los modos superiores al 13H Son con tarjetas Super VGA o superior Pero en teoría estos son los básicos Son los que más se utilizan Así que bueno Aquí igual no vamos a profundizar tanto Sobre las que nos interesan Pues son las Las siguientes, ¿no? Por ejemplo Bueno, esta también Este Lo que hace es cambiar el tamaño del cursor Tenemos que llamarlo con la función 01H Y aquí por ejemplo Tenemos que pasarle Los bits Necesarios Al registro CHCL De acuerdo en donde queremos que utilicen Pues ¿Cómo se puede decir? El cursor cuánto va a ocupar Por ejemplo acá Está utilizando 2 Entonces aquí habría que indicárselo Y pues básicamente Para eso es así Pues dice la función No devuelve nada Dice se selecciona Un nuevo tamaño de cursor En el modo de texto Que era lo que les decía Por ejemplo acá Todo esto se podría considerar Como un nuevo cursor Bueno Si se ve de esa manera Porque se está pintando Toda esta parte Y es como si nosotros Se lo estuviera un sindicante Así que Bueno También tenemos Otra función La cual prácticamente es Una de las más usadas La cual es este Posicionar el cursor Esa es de las más importantes Que vamos a estar utilizando Ya que esa Pues nos va a permitir Suponiendo que yo tengo mi pantalla acá Nos va a permitir Poner el cursor en determinada Parte Y en base a A como yo vaya manejando Mi lógica Pues puedo decirle Que se vaya moviendo A donde yo le estoy Hacia donde yo necesite Entonces por ejemplo Eso es útil Cuando por ejemplo Queremos hacer figuras Cuando queremos Posicionar el cursor En determinada parte Para solicitar algo Ahora sí que A nuestro criterio Como lo podamos usar Pero para eso Es esa función Ahora Dice acá Que pues lo vamos a llamar Con la función 02 Otorgándole ese valor Al registro H VH Es la página de video Normalmente El valor que se deja Para no complicarse Pues es 00 Y aquí luego dice Este Posiciona el cursor Dice DL Dea el registro DH Va a valer La línea Donde se sitúa El cursor Y el registro DL La columna Donde se va a situar De modo que Volviendo al tema De mi pantalla Tengo yo acá Entonces al momento De decirle La línea Entonces Podríamos decir Que estas son las líneas Vamos a decir Que estas son las líneas Y las columnas Pues ya sabemos Que son en vertical Entonces por ejemplo Si yo le quiero decir Que se fije En la En la línea 1 Pues esto valdría 1 Y en la columna 0 Entonces aquí Es donde estaría Nuestro cursor Aquí se vería Más o menos Entonces bajo Ese concepto Funciona Y pues esta No devuelve nada Igual que las anteriores Lo único que hace Es Poner el cursor En determinada parte De la pantalla Y aquí nos lo Comenta Y bueno Este Otra de las funciones Que también destacan Acá Pues es el Para buscar La posición Del cursor Y el tamaño Que viene siendo Como obtener En donde Esta en ese momento El cursor Si lo queremos Manejar con nuestra lógica Podríamos Implementarlo Al momento De estar trabajando Con comparaciones Si se quiere Igual lo mismo Aquí nos dice Donde fue que inició La línea final Del cursor Fila Donde se Encuentra el cursor Y la columna Donde se encuentra El cursor Esto Al momento De estar llamando A la función Lo único que nos pide Como parámetros Pues es esto Y en que página De video se encuentra Así Y esto es lo que Nos va a devolver Internamente Pues o sea Si nosotros Mandamos a llamar Esta función En automático Estos registros Se van a cargar Con los valores Y eso es lo que Significa cada registro Entonces para que Nosotros podamos Manipular la información A nuestra necesidad Pero teniendo en cuenta Que aquí se encuentra Y dice Que efecto tiene Obtiene las coordenadas Del cursor En una página De video dada Y también se obtiene El tamaño del cursor Entonces Pues prácticamente Es eso Aquí prácticamente En esta función Nos está diciendo Cómo establecer Una nueva página De video Y cómo la tenemos Que llamar Y si se dan cuenta Es parecido A las primeras funciones Que vimos Solamente que Pues es Para establecer Una nueva Y prácticamente Aquí te dicen Qué valores Son los que Pues le puede uno dar Y bueno Ahora vamos Con otra De las más Utilizadas Que a mi parecer Creo que es de las Que normalmente Más Se hace hincapié Es la de desplazar Las líneas De texto Hacia arriba O lo que comúnmente Conocemos Como limpiar pantalla Y prácticamente Esta función Lo que nos dice Pues es que Le pongamos El valor 06 Al registro H Y una vez Hecho esto Pues prácticamente Tenemos que indicarle Aquí El registro L El cual va a ser El número De líneas A desplazar Siempre O si se deja En 0 Pues se borra Toda la ventana Mediante Estos registros CX Y DX Entonces Esta normalmente Casi siempre La dejamos En 0 Porque nos vamos Sobre estos otros Registros Que también se usan Aquí Entonces por ejemplo Acá Donde dice El registro VH Es el atributo A usar en las líneas Borradas Normalmente Cuando estamos Trabajando esta función Como tal No Como sea Depende de como Se le esté dando el uso Puede ser para dibujar Perdón Para dibujar Así Para dibujar O para Este Limpiar pantalla Porque por ejemplo Nosotros Podríamos En esta Pues pongamos Que esta es nuestra pantalla Esa la principal Y queremos dibujar Queremos pintar O limpiar esta parte A lo mejor Y nosotros lo haríamos Pero Podríamos dejarlo Del mismo color En el que tengamos Nuestra pantalla O podemos hacerlo De un color diferente Y eso Y eso nos ayudaría A dar un efecto Si es que lo queremos Así como un dibujo Entonces podríamos dibujar Con esa misma función Siempre y cuando Nada más Establezcamos Que atributos Se van a usar En esas líneas borradas Normalmente Se conoce Como Pues meramente Dos valores El cual Uno de ellos Va a indicar El color de la pantalla Y otro El color del texto Pero bueno Conforme vayamos avanzando Vamos a ir viendo eso Vamos a ver que también El ensamblador Tiene su propio código De colores Así que bueno Luego Siendo el registro CH La línea Donde va a comenzar Como les decía Si yo por ejemplo Quisiera dibujar Tengo que posicionarlo En una coordenada Y para eso Utilizo estos dos registros Que son donde Van a iniciar La línea Y la columna Donde Van a comenzar Y el registro DH y DL Que vienen siendo Hasta que parte Van a Van a llegar Es como si yo Por ejemplo Lo pusiéramos De esta forma Yo hago un recorte A lo mejor De pantalla Y le estoy diciendo Que a lo mejor Acá quiero que empiece Y hasta acá Va a acabar Entonces Eso A eso se refiere Con Las líneas Y las columnas De donde va a empezar Y donde va a comenzar Entonces A eso es a lo que voy Cuando por ejemplo Decimos que podemos Dibujar con esta función Porque Este Pues prácticamente Podemos Limpiar una parte O podemos Dejar alguna parte De otro color En fin Nada más Es cuestión Igual de Trabajarlo Ahora Pues prácticamente Esta función No devuelve nada Así que Nada más Es cuestión De llamarla Cuando vayamos Viendo ejercicios Más adelante Vamos a ver Otras formas De Que normalmente Utilizamos Luego Por ejemplo Cuando nosotros Estamos limpiando Pantalla Uno de los Datos Que más Encontramos Es este Y esto Por ejemplo Tiene su razón De ser Cuando estamos Viendo esto En un ejercicio Pues vamos a ver El por qué Pero prácticamente Es un modo De establecer valores Y hace referencia A las coordenadas De la pantalla Ahora Prácticamente La función 07 Hace lo mismo Nada más Que En vez de Desplazar Las líneas Hacia Hacia Arriba Esto lo hace Hacia abajo Y bueno También está La función 08 Que es para Leer un carácter Con su atributo Aquí nada más Es cuestión De llamarla Y Establecer La página De video Y como tal Nos va a devolver El atributo Del color Del carácter Y su valor En el Kodibaski Por ejemplo Esto lo podemos Utilizar Cuando por ejemplo A lo mejor Si estamos haciendo Alguna práctica En la cual Tengamos que Cambiar el color Del texto En base A determinadas Condiciones O hay que estar Por ejemplo Alguna actividad En la que tengamos Que estar pintando Determinadas letras Por ejemplo En una palabra Identificar Sus vocales O a lo mejor Ver si tiene Consonantes Y que se vuelva A mostrar Y a lo mejor Nos das Cambie de color O a lo mejor Cambie esto Entonces Podríamos utilizar Esa función A esa conveniencia También También este Pues Bueno Ahí depende También Como les comento Todo es cuestión De manejarlo Un poquito A través De la lógica Y bueno Está esta Que es la función 10 9h De la interrupción 10h Que es para escribir Un carácter Y su atributo Acá por ejemplo Nos dice Que igual Como la tenemos Que llamar Y que el registro Va a contener El código Del carácter Escribir El registro VH Le vamos a indicar La página Donde lo queremos Escribir Que normalmente Es 00 El atributo Del color Que vamos a tener Que usar En el carácter La cantidad De veces Que se debe Escribir O repetir Ese carácter Entonces Por ejemplo Le podemos decir Quiero que escribas El carácter 9 Determinado Número Por ejemplo 5 veces Y que vaya A lo mejor Si queremos Poner el mismo Color En todos los casos O podemos Ponerle Diferentes colores Entonces Básicamente Para eso Podríamos Ver esta función Luego Está la función 0 AH Que se puede leer Como la función 10 Por lo que está En valor Extradecimal Y prácticamente Lo que hace Es escribir Un carácter Igual Lo mismo Como la vamos A llamar En el registro L Vamos a pasar El código Del carácter O sea El valor ASCII La página De video Y la cantidad De veces Que se debe Escribir Uno A continuación Del otro Entonces Por ejemplo Este no va a devolver Nada Y el efecto Que tiene Es que se escribe Un carácter En la posición En la posición Actual Donde está El cursor En la página De video Deseada Y el carácter Pues prácticamente Va a tener El mismo color Que tuviera El antiguo Carácter En su posición Dice aquí Es decir Se modifica El carácter Que tengamos Pero no El color Es como si yo Por ejemplo En esta parte De mi pantalla Tuviera yo Un carácter De fondo A lo mejor Rojo Y a lo mejor Mi letra Era de color Azul Pongamos que Tenía una Aquí de color azul Entonces dice Que se va a modificar El carácter Como tal Más no El color Entonces por ejemplo Si yo voy a poner B ahora Puedo ponerla Y va a quedar Exactamente igual En cuanto a presentación Y en caso De que se quiera Modificar Este Pues prácticamente El color Del carácter Pues vamos a tener Que mejor utilizar La función 09 Que es la que estábamos Checando aquí Ahorita hace un momento Porque Aquí prácticamente Lo que hacemos Es escribir un carácter Con sus atributos De aquí nada más Escribir un único carácter Ahora Está la otra La función La 0c Que prácticamente Es escribir un punto O pixel gráfico En la pantalla Y de igual forma Como vamos a llamar A la función Con la función 0ch El valor Del color Que vamos a usar La página de video Donde vamos a posicionar El carácter La columna Donde vamos a escribir El pixel Aquí ya nos estamos Metiendo en temas De coordenadas Teniendo en cuenta Que por ejemplo En la pantalla Esto Normalmente Es lo que ocupa Un cursor Es tan grande Obviamente Pero Cuando nosotros Estamos escribiendo Este es como que El carácter Que está parpadeando Luego esperando Que ingresemos Una entrada Entonces dentro De él Normalmente Pues hay muchos Píxeles Entonces Esos son los valores Que hay que ingresar Acá Normalmente Una unidad De estas Pues son 8 píxeles Pero cuando ya Estamos viendo El tema de mouse Es cuando vamos a estar Viendo a profundidad Estas coordenadas Y bueno Pues ya prácticamente Está la última función La cual es la función 0DH La cual va a obtener El color del píxel gráfico Y prácticamente Lo mismo Vamos a llamarlo Con la función 0D Y vamos a pasarle La página de video Le vamos a establecer Las columnas Del píxel Que nos interesa Tanto en X Como en Y Siendo Las coordenadas en X Todo el registro CX Y las coordenadas en Y Todo el registro D Y prácticamente Lo que nos va a devolver Es el valor Del color del píxel Y pues prácticamente Y esta última función Que es la 0FH Que lo que va a hacer Es obtener El valor del video actual Que prácticamente Nada más llamando A esta función Por ejemplo Decirle Mueve a H 0FH Inmediatamente Nos va a devolver El video actual La cantidad de caracteres Que caben en esa línea En el video actual Y el número de página activa No es muy usada Pero igual Ahí está Y pues su efecto Es que Mediante esta función Sabemos en todo momento En que video estamos trabajando La utilidad de esta función Reside sobre todo En la construcción De programas Residentes Entonces pues prácticamente Esta es como que La API De la interrupción 10H En las que más vamos a estar Haciendo hincapié Son en la función 0.2 y 0.6 Que son la de establecer El cursor Y limpiar la pantalla Pero quería que las Conocieran las demás Para que Por si en algún momento Ustedes las tienen que utilizar Para que sepan Más o menos Como Como es su funcionamiento Así que bueno Vamos a hacer Una pequeña prueba Con estas funciones Entonces nos vamos A nuestro editor de código Bueno ya estamos Aquí en nuestro Editor de código Lo que vamos a hacer Ahora pues prácticamente Es poner En función Dos funciones Que son las que más Vamos a estar utilizando Y las que normalmente Más se pide Las cuales son La función 0.2 La cual se encarga De posicionar El cursor En una parte De la pantalla Y la función 0.6 Para desplazar Líneas hacia arriba Entonces por ejemplo Acá tenemos La misma estructura Del programa Nótese que por ejemplo Acá tengo ya definida Mi variable letrero 1 Y lo que voy a hacer Es posicionarla En alguna de las partes De la pantalla Aquí por ejemplo Ya no puse El 10.13 Que teníamos acá Por una razón Que ahorita les voy a explicar Entonces por ejemplo Acá Lo que vamos a hacer Pues es empezar A llamar a la función Le vamos a decir A la función 0.2.h Que es para posicionar El cursor Vamos a revisar La documentación Para ver Que es lo que Más nos pide Entonces por ejemplo Acá Aquí la función 0.2 Nos está pidiendo En la página de video La línea Donde va a comenzar Y bueno La línea Donde La línea Y la columna Básicamente Entonces regresamos Aquí a nuestro editor Dice aquí Que es la página De video Como estamos En la página De video actual Pues normalmente Es la 0.0 VH 0.0.h De ahí vamos a poner Las coordenadas Donde queremos Que se posicione Mueve a DH A lo mejor Queremos En la Línea 5 Y en la columna 10 Por ejemplo Entonces por ejemplo Acá lo podemos Dejar como Valores hexadecimal Aquí podría ser 0.5.h Y aquí podría ser 0.ah Y bueno También cualquiera De las dos Pues es válida Y vamos a poner Ahora Interrupción 10.h Ahora ya que Posicionamos El cursor Ya va a estar Nuestro cursor Parpadeando A lo mejor En esa parte Ahora tiene que Escribir lo que Le vamos a decir Y lo que vamos A mostrar en pantalla Pues nada más Es nuestro letrero Que teníamos Definido aquí arriba Con la función 0.9.h De la interrupción 21.h Entonces por ejemplo Voy a decirle Que muestre Letrero 1 Y ya Vamos a hacer la prueba Vamos a correrlo Vamos a ver Si no hay algún error Parece que no Y pues prácticamente Si se dan cuenta Aquí nos está Posicionando En esta parte Nuestro letrero De hola Así que bueno Entonces si funciona Es lo que nos está Diciendo es En la Fila 5 Columna ¿Cuál era acá? Columna 10 Entonces acá En esta parte Pues hasta acá Lo está poniendo Entonces aquí Es donde está poniendo Y aquí va a empezar Escribir Ahora yo les decía Que porque ya no Volví a poner El tema del 3C10 Que era Un salto de línea Y un retorno de carro Si yo los pusiera Cuando esté Ejecutándose el código Recordemos Que pues se va En línea recta Entonces Al principio Voy a decir Ok Si posiciono El cursor acá Y aquí Voy a esperar Para escribir O hacer algo Que tú me indiques Y te digo Ok Imprímeme esta cadena Pero la cadena Me estás diciendo Que dé un salto De línea Que lo puedo dar Y que yo dé Un retorno de carro Entonces al dar El retorno de carro Yo me voy a volver A posicionar Al principio Donde está aquí Donde inicia la pantalla Entonces Pues no se va a apreciar Esta función No se va a apreciar En qué momento Pasó lo del cambio De cursor Es por eso O quité esa parte Esos numeritos Porque pues no los vamos A estar necesitando Para esta ocasión Entonces Esa era la razón Por la cual los quité Ahora Lo que vamos a realizar Pues es Limpiar pantalla O desplazar las líneas Hacia arriba Pero para eso Vamos a implementar Algo Para que podamos ver La diferencia Entre una y otra Y es cuando Por ejemplo Estemos Si queremos hacer Una pausa Por decirlo así En nuestros programas Un truco Que podemos utilizar Es utilizar Valga la redundancia La función 01H De la interrupción 21H Esto lo que va a hacer Pues ya saben Es esperar A que el usuario Ingrese un carácter Pero En este caso Pues nada más Con que ingrese Cualquier carácter Solamente va a hacer Una pausa Hasta que nosotros Presionemos algo En el teclado Y va a poder avanzar A ejecutar Cualquier parte De Del programa Entonces Eso es muy usado Por ejemplo Cuando estamos Haciendo menús O algún tipo De actividad Que requiera Una espera Y que podamos Apreciar la diferencia Entonces bueno Ahora vamos a limpiar La pantalla Utilizando la función 06H Y ahora vamos Vamos a checar Que más nos pide Esta función Entonces por ejemplo Acá Igual vamos a la documentación Aquí nos está diciendo Voy a minimizar esto Que aparte de asignarle Al registro AH El valor de 06 Tenemos que asignarle El número de líneas A desplazar Y si se queda en 0 Aquí por ejemplo El registro L Pues dice que prácticamente Se va a interpretar Como que todo Se va a limpiar Y va a depender Directamente Del registro CX Y de X Entonces por ejemplo Acá Ahora vamos a Indicarle El atributo A usar En las líneas borradas Acá por ejemplo Pasa un caso Peculiar Que lo voy a dejar Un poquito al final Después de escribir Esta instrucción Voy a dejar Este espacio acá Ahorita se los voy a comentar Entonces Vamos a tener Esta Ahora vamos a asignarle La línea Donde va a comenzar Que en este caso Es el registro CH Entonces La línea Donde va a empezar Pues como sabemos Pues es en el origen Como vamos a limpiar Pantalla Prácticamente todo Entonces si lo queremos Ver de esta forma Tenemos nuestra pantalla Y pues yo quiero Que se limpie Todo O sea sin excepción Que todo quede limpio Por si hay algún detalle Entonces voy a iniciar En el origen Que está aquí Las pantallas Es aquí al principio Al arriba En la parte superior Izquierda Y de ahí Pues prácticamente Las coordenadas Donde acaba Entonces aquí Por ejemplo Le vamos a poner Al registro CL El valor El valor de 00H Y ahora Lo que vamos a hacer Es posicionar Las líneas Y las columnas Donde va a acabar Entonces por ejemplo Vamos a decir Al registro DH Que acá ven La 18H Ahorita les voy a decir Por qué Y la En el registro DL 4FH Y bueno Estas van a ser Las coordenadas Ahorita vamos a ver Por qué Y la interrupción 10H Ahora Una vez hecho eso Pues quiero que me muestre Mi letrero otra vez Entonces vamos a Bueno Vamos a dejarlo aquí De mientras Y vamos a Vamos a checar Lo siguiente Entonces por ejemplo Acá vamos a ejecutarlo Vamos a ver si no hay algún error Parece que no Entonces por ejemplo Acá me está mostrando Mi hola Y está esperando Que ya nada más ingrese Cualquier cosa Voy a imprimir Cualquier tetla Y como se pueden ver Y como pueden ver Mejor dicho Pues ya no Se desapareció Y se limpió Toda la pantalla Ahora Voy a comentarles Esto que les estaba yo diciendo El atributo A usar en las líneas Entonces por ejemplo Acá Vamos a indicarle El registro BH Y vamos a indicarle Que el primer dígito Va a indicar El color de la pantalla Y el segundo dígito Va a indicar El color del texto Acompañado Pues de la letra H Haciendo referencia A esto Entonces por ejemplo Cómo saber Qué colores Están disponibles Pues bueno Vamos a buscar Aquí en Google Los colores En ensamblador Y bueno En la primera opción Que nos aparece Aquí nos aparece Una tablita La cual Básicamente Va a contener El código De cada color En formato Hexadecimal En formato decimal Y pues nada más Es cuestión De ponerle Uno de los valores A nuestra pantalla Entonces por ejemplo Acá Voy a Establecer Alguno de los colores Por ejemplo Vamos a establecer Un Uno de los Un color Que a mí me gusta Tener Que es el fondo Oscuro Y el texto De color Verde Entonces lo vamos A hacer de la siguiente Manera Entonces había dicho Yo que el primer Color indica El color de la pantalla Y el segundo El color del texto Entonces con esto Ya le estoy diciendo Que ese color Se va a Posicionar Y lo que vamos A hacer ahora aquí Para ponerlo en prueba Porque como Pueden ver acá El color a usar Pues va a ser El mismo color Que está acá O sea La pantalla es negra Y se va a seguir Quedando en negro Pero lo que va a cambiar Es el color del texto Que le demos acá Entonces ahí Tenemos que buscar Una forma de Que pues en efecto Veamos que así Se está aplicando El cambio Y pues lo que vamos A hacer Es volver a imprimir Nuestra cadena Con la función 09H Letrero Uno Interrupción 21H Entonces ahora Lo que vamos a hacer Es ejecutar el código Y vamos a ver Si no hay algún error Parece que no Y bueno Vamos a Aquí nos aparece Nuestro hola Vamos a dar enter Y como se pueden dar cuenta Ahora ya nos aparece En En color verde Entonces Eso es lo que hace Entonces yo por ejemplo Quisiera cambiar el color ahora Para que se vea El color en la pantalla Por ejemplo Puedo poner Algún color Como por ejemplo El Blue Que es el primero Entonces por ejemplo Aquí en vez de 0,2 Vamos a ponerle Uno ¿No? Entonces vamos a correr El programa Vamos a esperar Entonces por ejemplo Aquí Voy a volver a abrir Aquí le voy a dar enter Y como pueden dar cuenta Se pueden dar cuenta El primer color Que es el correspondiente A la pantalla Se puso del color uno Que es el color blue Y el segundo color Que es el Bueno el segundo dígito Hace correspondencia El color del texto Entonces por ejemplo Aquí ya se coloreó Entonces Si está funcionando Y aquí por ejemplo Pues está aplicando Lo que yo les había dicho También de la pausa Que hasta que ya no le ingrese Un enter Pues no va a ser lo demás Entonces por ejemplo Acá también lo que nos dimos cuenta Es que la posición Del cursor cambió Porque ya no le estuvimos diciendo En donde queríamos Que se poniera Que se pusiera Perdón Entonces por ejemplo Aquí lo que podríamos Hacer es Pues meramente Volver a reutilizar la función Esto que tenemos acá Para posicionar el cursor Y que no se vea el cambio Simplemente que se vea Que se cambió Entonces por ejemplo Acá una vez hecho esto Vamos a posicionar el cursor Esa parte Pues prácticamente Es el mismo código Nada más para que se ve Exactamente igual Que ahí se puso Tenemos el código Para posicionarlo en pantalla Y de ahí Y vamos a imprimir Entonces vamos a ejecutarlo Y vamos a ver que pasa Entonces vamos a Dar un hola Le vamos a dar enter Y como se pueden dar cuenta Se quedó en la misma posición Solamente que Pues cambió de color Y todo Entonces Aquí ya estamos viendo Estas dos partes Y bueno Ya vimos Ahora Lo que vamos a hacer Por ejemplo Esta instrucción Es demasiado larga Entonces ¿Qué es lo que podemos hacer? Para simplificarlo un poquito Lo que podemos hacer Por ejemplo acá Es juntar todo En un solo registro Entonces por ejemplo Acá ¿Qué quiero decir con esto? Que por ejemplo Puedo hacer esto 000h Entonces esta forma Es otra Para poder abreviar Cuando estamos utilizando Los dos registros Para no estarlos Seccionando Por separado No siempre Se recomienda hacerlo Pero por ejemplo En este caso Podemos hacerlo Porque pues Va a iniciar En el origen Ya sabemos Como que son valores Predefinidos Ya Entonces Tenemos Este registro Vamos a decir Aquí están los dos primeros Que es la parte alta Y aquí están los dos primeros Que son la parte baja Y lo mismo pasa Con el registro de x Entonces por ejemplo Aquí podríamos ponerlo así Nos quitamos esta h Y ponemos esto aquí así Y ya con esto Le estaríamos diciendo Que en la parte alta Va a valer 18 Y en la parte baja Va a valer 4f Y ya si lo volvemos a ejecutar Vamos a ver que pasa Hola Vamos adelante Y como pueden darse cuenta El resultado es el mismo Simplemente Ya nos estamos ahorrando Unas cuantas líneas de código Y bueno Ya se ve un poquito mejor De modo que Pues prácticamente Ya tendríamos esto Hecho Ahora El porqué De estos valores Si nosotros Nos vamos a nuestra calculadora Por ejemplo Vamos a abrirle La calculadora En cuanto al tema De conversiones Si nosotros Ingresamos 18 En el sistema Extra decimal Que nos da Como resultado El valor 24 Entonces Por ejemplo Y si por ejemplo Ingresamos el valor 4f Nos da 79 Entonces Por ejemplo Eso Lo que significa Es que por ejemplo Tenemos nuestra pantalla Aquí así Como pueden ver Pues es una pantalla Rectangular De modo que Pues prácticamente Estos dos primeros valores Pues vienen siendo Lo que está acá Que son las líneas Entonces Podríamos verlo también Así como El Ancho Y este 79 Pues prácticamente Viene siendo como Si fuera El largo Entonces Por ejemplo Es la cantidad total Entonces Si yo por ejemplo Le quiero decir Que se posicione En la Vale la redundancia Que se posicione En la posición Del medio Entonces por ejemplo Tendría yo que dividir Bueno manualmente Por decirlo así O encontrar un valor Que me permita Hallar un valor Que está cerca De la mitad Entonces por ejemplo Podría ser el valor 40 Si yo quisiera Poner a la mitad Eso Entonces por ejemplo Puedo poner aquí En valor decimal Cuanto es 40 Y me da que es 28 Entonces aquí Yo le podría decir Que sea En Aquí En vez de 4F Le puedo decir Que sea 28 Y ya Pues prácticamente Este Por ejemplo Acá En esto Que va Pues prácticamente Cuando estamos Utilizando Instrucciones De posicionar El curso Pues prácticamente Aquí este Pues en base A lo que necesitamos Más que nada Entonces por ejemplo Aquí nada más Teníamos que indicar 28 Y por ejemplo Si quiero posicionar Aquí el cursor Justo en medio O sea aquí Pegado acá Pues le tengo que indicar Que va a ser En la Columna 28 Y en la Línea 0 Porque como tal Pues no me estoy moviendo Hacia ningún lado Simplemente estoy acá Desplazándome Desplazándome De 28 Lugares ¿No? Por decirlo así Bueno 28 en valores Textadecimales Y 40 en valores Decimales ¿No? Entonces básicamente Bajo ese concepto Va esta parte Espero que se haya entendido Y bueno Entonces Recapitulando Ya lo que hemos visto Vimos como cambiar El color de la pantalla Del texto En lenguaje ensamblador Utilizando el código De colores Vimos el porqué O como abreviar Un poquito mejor Los registros Cuando se nos permita Cómo limpiar pantalla Cómo posicionar El cursor en pantalla Y cómo pues Ir probando ¿No? Entonces ya con estos Conceptos básicos Sobre limpiar pantalla Y posicionar el cursor Es como Vamos a estar empezando A realizar prácticas Con esta interrupción La siguiente actividad Que se viene Es este Realizar un menú Y para lo cual Vamos a estar utilizando Para que ya sea Un programa Un poquito más formal Y más serio Pues vamos a estar Utilizando estas funciones Y las de la otra interrupción Que es la 21H Y esa va a ser Nuestra segunda práctica Y bueno Entonces Espero les haya gustado El video Si les fue de utilidad Pueden darle un me gusta Y también Este código Se va a encontrar En GitHub Para que lo descarguen Entonces Espero que haya Quedado claro Pues síganos En nuestras redes sociales Y bueno Nos vemos En el siguiente video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!